Recién llegadito, recién llegadito, te agradecemos porque... No, siempre es un gusto venir acá y estar con ustedes. Si vos, ¿cómo va a venir? Recién lo vi en otro programa, estaba... No puede ser, vuelo, vuelo, la dejo blanco. Ahí llega, ahí llega, ahí está. Bueno, hay muchos temas para hablar, pero hoy queríamos tenerte en calidad de abogado con un tema que, bueno, ayer se presentó en este armado, este colectivo de actrices que ya con una denuncia formal, denuncian el tema de acoso, creo que es un poco más allá por el tema de la violación, porque recordemos que ya había sido denunciado, no por Calu, porque había prescripto, pero bueno... Por estas dos chicas cordobesas. Exactamente. La realidad es que es un tema, yo creo que por primera vez yo me despierto ante la idea de la política de género. Yo siempre la escuchaba, siempre la estaba a favor, había sido parte de la ley de paridad que, impulsando la ley de paridad que había establecido en su momento Malena Massa, Malena Galmarini, pero nunca vi a las 500 mujeres expresando el colectivo de género. Realmente lo han hecho bien, lo han hecho seriamente y creo que han dejado de lado algunas de estas cuestiones que muchas veces cuando aparece el tema de género que están atrás o que no se ven o no están entre bambalinas, que terminan tiñendo de política o de ideología cuestiones tan simples como esta, el respeto a la mujer, el respeto al no, el respeto a la persona íntegramente, que el colectivo ayer mostró en todo su esplendor y me parece que es muy bueno, muy sano y va a cambiar la Argentina. Creo que está cambiando el mundo, pero la Argentina también va a producir. Mauricio, estamos hablando con Mauricio de Alessandro. El hecho de que haya ocurrido este delito, este presunto delito, en Nicaragua, ¿cómo funciona la justicia nicaragüense? Estaba leyendo parte del Código Penal que vos pusiste en Twitter. ¿Cómo funciona en Nicaragua si esto tiene que ser juzgado en Nicaragua? Porque escuché al embajador de Nicaragua en la Argentina que dijo no, va a ser juzgado en Argentina. No sé por qué dijo eso. Sé que el delito fue cometido allá, está claro que tiene que ser juzgado allá. Hay una nueva disposición a futuro para un proyecto, un anteproyecto que el macrismo se lleva adelante, en este proyecto delitos cometidos contra los nacionales argentinos. En el exterior pueden ser juzgados acá, pero tiene que ser caso de terrorismo, no este tipo de cosas. Y además sería retroactivo. O sea que esto claramente va a tener que ser investigado en Nicaragua. Es más seria la ley nicaragüense que la Argentina. Y más dura. Pone entre 15 y 20 años. Imagínate acá violaciones entre 6 y 15. Allá es entre 15 y 20. Muchísimo más dura. Con el mínimo de 15 años. Y acá la justicia argentina prescribe con los años. Sin embargo allá la prescripción, sí, pero es por 15 años. No, no, prescribe siempre con el máximo de la pena que tiene el delito. Por ejemplo, homicidio 8 a 25, el máximo de 25 prescribe a los 25. ¿Y por qué Calu Rivero acá no pudo realizar porque ya había prescripto? Bueno, primero porque no había penetración. No había violación. Es decir, lo que ella sufrió fue un abuso. Y el abuso tiene una pena menor. La pena de abuso creo que es 6 de máximo. Por lo tanto, a los 6 años estaba prescripto. De todas maneras, yo creo que acá, en lo que está pasando en Nicaragua, es muy difícil tipificar el delito tal cual lo explicó la chica. Porque la chica dice que tuvo una relación, ella dice que fue, que ella dijo que no, pero él va a decir que no dijo que no. Y entonces, pasados tantos años, hay un solo testigo importante que es el que abre la puerta y ella se escapa. Ese testigo puede referir, por ejemplo, que la chica se escapó violentamente, que lloraba, o que tenía... Ese testigo es fundamental. ¿Por qué ella no dice quién abrió la puerta o quién golpeó la puerta? Yo creo que porque tiene que ver con la producción de ese programa. Porque hubo quien mandó a esas chicas con Juan D'Artes, que era como poner un lobo en un gallinero, y no los controló debidamente, porque obviamente que el productor sabía que esas chicas eran muy chiquititas o muy jovencitas para estar con semejante... De hecho, los propios padres decían, cuídame la nena. Exacto. Bueno, sí, le daban al zorro a cuidar el gallinero. De todas maneras, ahí en la figura de Nicaragua hay otra figura que es, que a veces suena rara acá, pero que es la seducción ilegítima. ¿Qué significa? Que si una víctima tiene entre 14 y 18 años, y alguien que es superior de él en la escala, en ese trabajo, porque en este caso es una obra de teatro donde él era el protagónico y las otras chicas eran secundarios, el solo acceso carnal, aunque la chica diga que sí, genera seducción ilegítima. Tiene de dos a cuatro años de prisión, sí estaría prescripto porque el máximo ahí serían cuatro, pero es una figura de la que él no debiera escaparse. Para lo que era la ley nicaragüense. Un tipo que llega, tiene una relación con una chica que es mayor, la chica es mayor con 16 años, otro error que a veces... Bueno, eso te iba a preguntar. En la ley nicaragüense... Es igual que acá. Es igual que acá. Es mayor. O sea, a los 16 años se la considera mayor a los efectos... A ver, ¿cómo está...? Esto cambió mucho el adjetivo, está sumamente confuso para el que es abogado. Es decir, ¿qué es lo que decía antes el código y más o menos se respeta pero con otras palabras? Si tenés entre 13 y 16 años es estupro. Es decir, que si alguien, aunque vos seas una chica de 14 o 15 años, un tipo mayor de edad, eso más de 18... Quieras estar con él... Quieras estar con él, siempre es estupro. ¿Por qué? Porque se entiende que vos no tenés la madurez sexual suficiente para poder realizar una actividad sexual. Si tenés más de 16, ya sos mayor. Si tenés consensuadamente, no hay ningún tipo de sanción. El tema es si vos no querés y te fuerzan a eso. Ah, o sea, mayor de 16... Eso es importante. Porque nos habíamos quedado con el código viejo. Claro, y además, claramente, las chicas hoy a los 17 años, todas las chicas de 16 y 17 años tienen relaciones. Si no, serían violaciones todas. ¿Sí? Si chica de 17 años que tiene un novio de 18, sería violación. Si no fuera... Lo que no se puede tener relaciones es de menos de 16. Entre 13 y 16, con un mayor. Es con el nuevo código. Con el nuevo código. Bien. Y menos de 13 años es violación, aunque te digan que sí, aunque quieran, menos de 13 años es violación. Ahora, se usa este caso y, bueno, en este caso nosotros lo usamos como un disparador, porque, alejándonos un poco del caso de Dardes, digo, cuántas chicas que por ahí, que no denuncian por miedo, porque es el jefe, porque tiene un escalón de superioridad. Claro. Y, ¿cómo se prueba? El tema es cómo uno va, hace la denuncia, fulano me está acosando, o yo me siento... A ver, acá a los liberos no le creía a nadie. Y la tomo también como un ejemplo de decir, y no, si ella... A ver, hay que entender el acoso, hay que diferenciar acoso con hostigamiento, ¿no? Porque yo hoy tengo un caso, las mujeres habitualmente dicen, me acosa, a lo que les llama hostigamiento. Un WhatsApp no es acoso. Un WhatsApp mandándole a una chica, invitándole a salir, no es acoso. Un millón de WhatsApp es hostigamiento, no acoso. Acoso. Acoso, el acoso sexual implica alguna supremacía en el orden de trabajo, comentarios... No, no estás conmigo, no te dejo... Acoso, una chica, en una oficina pública, esto pasa mucho en las oficinas públicas, pasa una chica, qué linda que sos, qué linda que estás, si yo fuera tu pareja, y eso, reiterado, puede generar acoso. Habitualmente lo que nosotros entendemos como acoso, este tipo me acosa, es, mientras no la toque a la persona, es el taller mecánico por donde pasa la chica todos los días y le dicen cosas, le chiflan, eso es hostigamiento, no acoso. Es una figura menor, es una contravención, pero no es acoso. El acoso implica un grado más, ¿no? Es decir, perseguir a una persona después de la... Yo tuve un caso de una chica, perdón... Sí, sí, por favor, ¿no? No, no, que esto es interesante. Vino la madre y la chica tenía 17 años, tuvo relaciones con su novio durante dos años, entre los 15 y los 17, se peleó, y el tipo que tenía 27, 10 más, que se le ocurrió mejor cosa que hacer, decirle, si vos te peleás conmigo, yo tengo esta foto, eran dos fotos Polaroid que tenía, pobrecita la chica, era así, un palito, 17 años, una nena, y le voy a contar a tu madre que tuvimos relaciones. Bueno, durante seis meses siguió teniendo relaciones con la chica por temor hasta que un día la madre se dio cuenta, me la trajo, yo lo llamé por teléfono al tipo, no hubo que hacer ni denuncia, lo llamé por teléfono y le dije, te voy a ir a buscar al taller, te voy a ir a buscar donde estás, el tipo agarró, desapareció. Pero digo, esto pasa, y a veces la chica, en este caso, ¿qué tenía miedo? Que su papá lo matara. O sea, porque este es otro de los problemas que pasa, ¿no? El miedo, la vergüenza. El miedo de las hijas a que el padre vaya e intente tomar vías de hecho, que es lo que uno realmente quiere hacer. Pero más allá de esto, y sumando, Omea, la pregunta de Cecilia, ¿cómo se hace para denunciar? Porque evidentemente, como pasó en este caso, en esta denuncia realizada ayer, es muy difícil la prueba. Vos dijiste, hay un testigo que si está, puede ser que la causa avance. Pasaron 10 años. Pasaron 10 años. Es muy difícil, aunque haya ocurrido ayer o hace una semana, porque generalmente se dan, con excepciones, por supuesto, en lugares privados, lugares donde hay dos personas. ¿Cómo se hace porque es la palabra...? En el ámbito familiar también. Bueno, también, cuando es la palabra de uno contra otro, ¿no? Porque es tan difícil eso para la mujer. Sí, pero no... Hay miles de pruebas indiciarias, moritones, estudios hisopados, estudios que permiten... Claro, pero si, como en este caso, la mujer se anima a hablar después de 6, 7, 10 años, porque muchas se callan porque no se animan. Yo te... O sea, estamos hablando de contemporáneo. En contemporáneo, primero que es muy... Existen casos, ¿eh? Yo tuve un caso donde claramente una mujer, enojada con la otra persona, lo denunció por violación y había sido una relación consensuada. Y lo logramos probar. Ah, también, también puede probar. Ahí había habido, pero había un problema de droga atrás. Siempre, parezco el medo en esto, no el negro al medo, sino el de... Sí, es el diputado. El diputado. Siempre la droga está detrás. En este caso era una chica que era consumidora, el tipo este que era consumidor, que me vino a ver desesperado, porque lo metieron preso, porque la chica lo denunció por violación. Y era un problema de droga. Él no le quiso dar más droga, la chica dijo, si no me da más droga... Bueno, afortunadamente había un testigo, se pudo probar que la relación tenía tiempo, pero sí a veces algunas mujeres utilizan la figura de la violación. Sí, yo conozco también. Es muy raro que pase hoy, Cecilia, porque hay ADN, hay muchas cosas y los juzgados... Pero mientras tanto se ensucia... Mucho. También. Bueno, sí, los juzgados igual son reticentes a tomar una medida si no hicieron primero algunas medidas previas. ¿Alguna denuncia previa? Bueno, digo, vamos a suponer, una mujer llega, tiene siempre que denunciar. ¿Por qué? Porque eso además evita la reiteración de la figura. El tipo cuando se ve perseguido, generalmente hay un antecedente. Como en este caso, como en el de Guillot, lo de D'Artés no es un hecho aislado. Por eso le creemos a Telma, todos, en forma absoluta. Porque ella tenía tres casos, es decir, es una conducta reiterativa. Él podrá decir lo que quiera, seguramente va a decir... Ayer yo lo hablaba con Burlando, lloraba como un chico de D'Artés. Bueno, pero es la reacción típica de la persona que... Yo no sé si era... Lloraba, nosotros, yo estaba sentado con Burlando... Como un nene después que... Tomó el teléfono y lloraba y decía... Todo el mundo dice que él es una persona... Él ha tenido hasta peleas a golpes de puño dentro de los canales. Es una persona muy violenta de ejercer, de ponerse nervioso y pelearse. Entonces, es más, contaban ahí una pelea que tuvo donde tiró a un cocinero del canal al piso y le pegó a un... con la persona en el piso, como que es muy violento. Todos temen que a él le pase algo o que haga... o que cometa suicidio. Sí, está muy presionado. ¿En qué se va a basar Burlando? ¿En qué va a basar la defensa Burlando? No sabe si va a tomar el caso. No sé si Burlando lo va a tomar, no sé lo que dijo. Hoy dijo que él trabaja con todos los temas y bueno, como Ana Rosenfeld renunció, tu amiga Ana Rosenfeld, Burlando dijo que estaba evaluando... A ver, vamos a decir la verdad total. Ana Rosenfeld no va a mirar el encuentro a ti. Puedo contar la verdad. Espero que después lo empiece a subir. No, después de Ibarthor lo empiece a subir a la página y empiezan los problemas. Pero la realidad es esta. Ella toma a D'Artes y le cobra a D'Artes para defenderlo de Calu Rivero. Va a todos los programas y dice que Calu Rivero le besaba el cuello cuando no estaba en el papel. Como ella dice, lo calentaba. Imaginate, ¿no? La situación de Rosa Rosenfeld. Yo me enojé con ella por eso. Sí, por eso. Por eso te lo digo. En ese momento se lo dije. No, después yo no tengo, yo soy amigo. Pero le dije, vos no podés decir eso. Ella dijo, D'Artes es una víctima de Calu Rivero que le besaba el cuello pese a que no estaba en el papel. Cuando le hacen las denuncias penales, lo llama Burlando, que es el mejor abogado penalista de la Argentina. Lo llama Burlando y le dice, vení, dame una mano con esto. Yo me encargo de la parte civil, vos de la parte penal. Burlando se empieza a ocupar y se come todos los bollos del mundo por meterse en eso. Ahora que ella ve que puede tener un problema, se desengancha solo y lo deja burlando solo por el tiempo. Mauricio, gracias como siempre. Por favor, a ustedes. El doctor Mauricio de Alessandro, charlando con nosotros.